Yo sé que me quieres ver, que ya no aguantas el ansia, pero debes comprender, hay que guardar la distancia. Susi, guarda, guarda tu distancia. Susi, guarda, guarda tu distancia. Un beso y darte un abrazo, pero en esta circunstancia, la verdad no viene al caso, mejor guardo mi distancia. Susi, guarda, guarda tu distancia. Susi, guarda, mide tu distancia.